Que es lo que hay mi gente, en el video de hoy que estaremos haciendo Un día cuidando una chiva Cogiendo chiva Bueno mi gente, miren mi futura esposa No tira pata a ella Que no A día de hoy sigue con traumas Bienvenidos a un nuevo video Para su canal de Youtube Solo funciona Bueno mi gente, ahora vamos a ver la chiva Para que ustedes la conozcan Y acariciar la chiva Bueno mi gente, miren mi futura esposa Esta ven que bonita Se parece a mi, mi futura esposa Tu como que me tienes envidia Mira los cachos que yo los estoy pegando Bueno mi gente Ahora vamos a proceder a bañar la chiva Y a darle comida Tu te quieres bañar? Vamos a hacerle una pregunta Tu te quieres bañar? Si, dijo que si Se va bañar? Se va bañar? Se va bañar? Mira como me mira Se enamoro? Hasta yo me enamore Guau Guau Bueno mi gente, ahora vamos a darle comida Ven mi amor Evita la patica, como le va a estar Está como ansiosa Hey, me va a acomodar en pechazas En el que la pongo No, no Buen Tiene como vergüenza eh? Así se ve son las mujeres Así se ve son las mujeres Ah, me son cachos viste? No te estas gustando eh? Ella me está cogiendo confianza, ya ahorita está ella. Se enamoró de ti ya cuando te hice eso. Próximamente sí está amorosa con la chica. Ella es poppin, si se le cae en el suelo no se lo come. ¿Tú te has fijado en eso? No te me acerques mucho, que yo soy rabioso. De una oreja. Cuidado. Wow, lo más bacano es coger chivas. Aclarale eso a la multitud. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué se siente coger chivas? Coger una chiva. ¿Qué? Que la chula es lo que tiene. Es que la chula de ahorita yo la chula. Cuidado. Ella me está amenazando ya. Cuidado. Lo más bacano es chilear chivas. Nunca la chula. ¿Cómo fue? Repítelo. Lo más bacano es chilear chivas. Ella me dio un beso cuando yo llegué. Pero celosa que ella. Como que la chula matica, matica como la chula matica. Ah pues ya dura 3 horas comiendo. ¿Cómo es el nombre de ella? El nombre que tú le pusiste. Rubia. Rubia. Mi rubia. Tu rubia. Y así. Ella saca la lengua así mismo. Lo más difícil va a ser bañarla. Porque ya ustedes saben que a los chibos no les gusta bañarse. ¿Es verdad? Como sabrosa ella. Esta con sabrosa ella. Ahorita yo con la chivita y mira. Y yo. Hi 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 hi. Hey. Mira a la chiva. Mira a la chiva. Y ella y yo ahí. No te amines de darle comida porque estoy emocionando mucho con la chiva. Uy. ... ... Dale, dale, dale Coge chiva Vamos, vamos, chiva Jajaja y que nudo por que tu hiciste aquí loco? sabes como se llama? la marrabaca aunque una chiva es la marrabaca y a mi me van a decir de vos a mi me van a decir de vos hasta los quititos bueno mi gente vamos a echarle agua a la chiva el primer es un grisazo a la chiva no les gusta el agua ¡Vamos a ver! Ya sé tú que eres coño que yo te dé amor vamos a dejar un ching en el sol para que se seque, y después le vamos a poner ropa miren la ropa que le vamos a poner a la chiva, chequen miren una venda, unos tenis adidas originales papá, lo que tú nunca te vas a poner y miren ese vestido miren 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 que hermosura miren 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 wow wow y esa mirada que tu le estabas dando a la chiva esta como ansiosa pero miren esa chiva va a bajar miren con esa vainadilla original miren 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 ya tenia originales, le compre a la mujer mía bueno mi hija, vamos a ponerle su ropita vamos a tirar pata de ella no que no un bechillo ay 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 que sistema ay 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 que jodita un tipo que quieres mario cuidado cuidado echale echale el otro yo una vez la esta como botando este me hubiera asustado la chiva ¿Por qué? Ahorita hay una acaricia que hiciste el top, pero... ¿Puede tuye? ¿La acaricia que hiciste el top? ¡Ata a los otros! ¡Ja, ja! ¡Ata a los otros! ¡Ata a los otros! ¡Ata a los otros! ¡Ata a los otros! A las alivinas de Amsterdam Bueno, me presentaron a un paseo a la chiva para que se sientan cómodas. Y próximamente la cita amorosa. Vamos. Vámonos mi amor Vámonos Vámonos ¡Woo! ¡Lita! Si Tienes hambre Vamos a llevarla para abajo Vámonos 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 mi amor Le toca esta noche a ella Ya, espérate mi amor que no puedo andar así en la calle. Que bello. Vamos a escuchar, aquí está. Vea el segundo, yo se lo aprendo. Vamos a ver, vamos a ver. Como dime ahora. ¿Qué es lo que te pasa? Me gusta. Espérate, yo sé. ¿A dónde se va a acariciar? Acaríciala hoy. Vamos, sí. Vamos, vamos, Kiba, vamos. Vamos, vamos, Kiba, vamos. ¿Dónde estamos, mamá? Vámonos, vámonos, vámonos. Hoy le toca a decir duro. Vamos a ponerla como un chilo. leben, pues hay un chilo. Yo le toco a la vaga. ¡Qué mujer! Vea la vaga. Vamos, coño. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí qué es ella! A ver ahorita, ahorita mi amor wow chula estoy enamorado wow tengo algo que decirte díselo, díselo, díselo no te pongas así mi amor díselo sinvergüenza, sinvergüenza es tímida que está, mira ya, ya ven yo te voy a comprar un regalito ahorita ven, ven mi amor ven para el sitio pero mírame la cara cuando yo te estoy hablando oye mi amor a mi me gusta que me miren a la cara cuando yo te estoy hablando viste, mira estoy enamorado de ti mi amor, pero déjame terminar quiero ir con un hijo contigo no, yo le digo ahorita que ella está como nerviosa jajaja a día de hoy sigue con traumas a día de hoy sigue con traumas bueno mi gente, nos paramos a dejarla descansar ya ustedes vieron todo lo que hicimos ella está como enamorada de mi y yo de ella ¿verdad mami? bueno mi gente ahora vamos a poner la chiva a comer un poco yo le di comida pero vamos a darle más comida para que se sienta feliz a comer a comer vamos a comer como ella se come esa hoja yo comérmela a ella adiós adiós el ño el ño el ño el ño el ño el ño bueno mi gente ya le dimos comida a la chiva ahora la vamos a llevar para su casa ya está bueno por hoy otro día le damos entre todo vamos vamos chivita vamos cómetelo chico yo loco vamos coño como quien yo con este chivita chiquita que más más bueno chiquita que más más bueno actúas en forma extraña últimamente activar turbo bueno mi gente ya llegamos a la casa ustedes vieron como ya me traía vamos a dejarla descansar un poco y vamos a hacer la cita amorosa más adelante ella me conoció mire cómo se queda ella me conoció a ella le gusta que la caricia y mira no chingues no mames qué pedo no 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 está embarazada de mí lo que yo no le quería decir era que tiene siete meses de mí cuando estaba la zona donde para allá de aquí la chivirica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.